¿Qué es el Ministerio de Ciencia y Tecnología? ¿Qué es el Ministerio de Ciencia y Tecnología? En la instancia provincial, que luego hablaremos de eso, los trabajos, es el evento de educación más grande de la provincia. Y te digo en sí que no es un evento puesto que no es la feria un solo día. La feria se realiza desde febrero hasta noviembre prácticamente que termina. Y contamos con una gran participación. Para que tengas una idea, el año pasado en la instancia provincial hemos tenido alrededor de 800, 900 personas involucradas. Lo cual marca lo importante que es. De gran magnitud. Sí, gracias a Dios contamos con la participación de todos los departamentos. Y bueno, continuaremos hablando. Qué lindo, qué lindo. Perfecto, ¿no? Poder informar para que podamos unir a todos los departamentos en uno solo, ¿no? Y después en una instancia provincial. Exactamente. Uno de los principios de la feria es la libertad de participación. Con esto te estoy diciendo que participa todo el universo de educación. Inicial, primario, secundario, superior, no universitario. Y dentro de ello también las modalidades rural, artística, contexto de encierro, hospitalario y domiciliaria, técnica. Por lo cual tiene un gran alcance. Por otra parte, justamente es la igualdad de oportunidades también. Y nosotros somos muy creyentes de que a veces si el interior anteriormente no participaba, no era por falta de capacidad. Acá en educación nunca podemos hablar de eso, pero sí por falta de oportunidad. Faltaba llegar a los departamentos, faltaba asesorarlos, faltaba comentarle cómo era. Y para que tengas una idea, gracias a Dios la feria ha ido creciendo con el correo del tiempo. Puesto que en los últimos años teníamos participación con 10, 15 trabajos, mientras que en el 2014 hemos tenido 27 trabajos en la instancia nacional y en el 2015 hemos tenido 32, de un máximo de 35. Entonces estamos hablando que Catamarca participa y participa muy bien. Por otra parte, quiero recalcar esto, que la mayoría de los trabajos son del interior de la provincia. Entonces no es de que Capital solamente es quien engloba todo. No, 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 todo lo contrario. Tenemos unos cuantos trabajos de Capital del Valle Central, pero hay de Antofagasta de la Sierra, de Santa María, de Tinogasta, y más que nada de ese interior profundo. Cuando me refiero a interior profundo, me refiero a lugares donde uno a veces quizás, ni saben que existen. Y yo puedo mencionarte localidades, además de Antofagasta de la Sierra, Antofalla, El Peñón, Aguas Amarillas, Barranca Larga, Laguna Blanca, que son lugares muy poco poblados, pero que tienen una gran producción por demostrar. Entonces esa oportunidad es necesario rescatar y valorar. ¿En qué se basa la Feria de Ciencias? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, bueno, son más bien charlas en el evento en sí, son charlas públicas que dos alumnos representativos de un curso, de una institución, brindan a diferentes evaluadores. ¿Quiénes son los evaluadores? Los evaluadores son personas del medio de educación que van a tener la tarea de ir y valorar estos trabajos. Y utilizo esa palabra, valorar, porque tratamos de salir de eso, de la clasificación, del número, del puntaje, porque eso no es bueno, a veces es desmoralizante. Nosotros lo que vamos a hacer es marcar fortalezas y debilidades en este caso. Y bueno, es una charla que brindan alumnos de todos los niveles, donde ellos van, no voy a decir superando etapas, pero sí con el asesoramiento de estos evaluadores van mejorando el trabajo. Lo van perfeccionando y son quienes después nos representan en las diferentes instancias. Bueno, la provincial nosotros tenemos pensado hacerlo para principios de octubre. Y luego hay una instancia nacional que se va a realizar en la provincia de Córdoba para el mes de noviembre. Y de allí surgen oportunidades únicas. Seguro, e irrepetibles. Sí, hace un par de meses, si no me equivoco, vamos a pedir que me soplen desde la producción, tuvimos aquí un chico que también, gracias a la Feria de Ciencias, pudo viajar, viajaba a Norteamérica y la verdad que... Sí, sí, lo conozco, el chico Miranda. Miranda, es increíble. Exactamente, sí. Bueno, él participa además de en Feria de Ciencias en Olimpiadas, que hablaremos luego. Él el año pasado participó y ganó en Olimpiadas de Matemáticas, participó y ganó en Olimpiadas de Informática, y a su vez también participó en Feria de Ciencias, solo que decidió no viajar porque, claro, al haber ganado en muchos eventos, como que le coincidieron. Entonces tuvo que optar. Tuvo que optar. Pero la verdad que a lo que voy es a esto, ¿no? A la posibilidad, a la oportunidad que pueden hacer de todo esto. Exacto. Y te voy a decir algo más. Para nosotros hay algo que es insuperable cuando... Quizás nosotros que somos aquí, que vivimos en la ciudad capital, no lo observamos, pero cuando llegan los chicos del interior profundo, ese interior bien profundo, y vienen por primera vez a la ciudad, es impagable verle la cara. Impagable. La felicidad que sienten, cómo conversan, cómo a su vez interactúan con demás alumnos, es maravilloso eso. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué bueno. Qué gran oportunidad que se está dando desde el Ministerio de Educación, ¿no? Desde la Secretaría o Subsecretaría, en este caso. ¿Cuáles son las condiciones para participar? ¿Participan todas las escuelas? La única condición, por decirlo así, es ser alumno. En el caso de los alumnos. De ser docente, tiene que ser un docente de una escuela municipal, de una escuela privada, de una escuela estatal, de todos los niveles, jardín, primario, secundario, IES, como he mencionado, porque es superior no universitario. Incluso, como te mencionaba recién, en contextos de encierro, si es que el niño está enfermo, por ejemplo, está la modalidad hospitalaria y domiciliaria, la cual también puede participar. Tenemos un hospital de niñas, ¿no? Tenemos una escuela hospitalaria que funciona. De nada. Maravilloso. fea es cuando uno tiene que optar por uno y no por otro. Claro. Pero bueno, es así. Ahora, para seleccionar a los alumnos que van a participar, en el caso, nos situamos en una escuela. Para hacer esa selección de los alumnos que van a representar, por ejemplo, a nivel primario, ¿cómo lo realizan? El docente elige el curso con el cual quiere participar, porque hay docentes que, obvio, enseñan en diferentes cursos. Y dentro de ese curso, el trabajo es realizado por la clase. Es la clase quien va a realizar el trabajo. Ahora, el docente va a intentar elegir criterios previos, por lo cual va a ser el modo que va a seleccionar esas dos personas que van a representar a la clase. De una escuela pueden haber muchos trabajos. Incluso hay docentes que pueden, nosotros pedimos un máximo de dos trabajos, puesto que creemos que si ya hacen más, van a tener menos dedicación a cada uno. Pero el docente puede participar con dos trabajos de diferentes cursos y los alumnos, bueno, como les gusten, porque la idea es que les nazca a los chicos y les nace. Y bueno, son experiencias muy lindas. Vamos a compartir con ustedes un video de lo que es la Feria de Ciencias. Mira. La Feria de Ciencias 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 La Feria de Ciencias